Tengo una punto cuarenta y es para bo... No me la vas a usar Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Guay andes con esa mini, tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver envidiosos donde están que no se dejan ver No me la hagas usar, yeah No me quiero usar, no me la hagas usar, yeah No me quiero usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto cuarenta No me la hagas usar, no me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y ya no mienten No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque estás sabrosa, cruyente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, rabo, de pasar factura Rabo Alejandro Baby Rata Gringo Warplug Music Nosotros somos influyentes de la música O no tengo Saturno Kenobi Miss a nice guy Dímelo, Koya The motherfuckin' Sensei